Número 2 ¡Suscríbete al canal! 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 Sigo cruzando ríos, andando selvas, amando el sol Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón En la noche sigo sentiendo sueños para limpiar Con el humo sagrado cada recuerdo Cuando estriba tu nombre en arena blanca, con fondo azul Cuando mire el cielo, una forma cruel de una nube gris Aparezcas tú, una tarde suba, una alta loma Mira el pasado, sabrás que no te he olvidado Yo te llevo dentro, hasta la raíz Y por más que crezca, vas a estar aquí Aunque yo me oculte tras la montaña Y en cuando un campo lleno de caña No habrá manera ni rayo de luna que tú te vayas Pienso que cada instante sobrevivido al caminar Y cada segundo de incertidumbre, cada momento de no saber Son la clave exacta de este tejido Que ando cargando bajo la piel Así te protejo, aquí sigues dentro Yo te llevo dentro, hasta la raíz Y por más que crezca, vas a estar aquí Aunque yo me oculte tras la montaña Y encuentre un campo lleno de caña No habrá manera ni rayo de luna que tú te vayas Que tú te vayas Yo te llevo dentro, hasta la raíz Y por más que crezca, vas a estar aquí Aunque yo me oculte tras la montaña Y encuentre un campo lleno de caña No habrá manera ni rayo de luna que tú te vayas Que tú te vayas Yo te llevo dentro, hasta la raíz Y por más que crezca, vas a estar aquí Aunque yo me oculte tras la montaña Y encuentre un campo lleno de caña No habrá manera ni rayo de luna que tú te vayas No habrá manera ni rayo de luna que tú te vayas